La vieja loca quiere que vivamos como carnalas. Una prueba más de que perdió la cabeza. Eeeen, seamos una familia. No tengas miedo carnalita. Toma cuchillazos en la panca. Que rejolina. Ahí te van mis cuchillas. Que rica tráquea. Vete a la pintada Filipita. Giro tu quistruta. Soy bella, soy sensual, y Filipita no me ganó jaja.